Música Ya quiere reconciliarse con el Señor ¿Cuánto dicen amén a eso? Ya tú vas a ver que hay algo Que Dios va a romper bien terribles Si tiene una pelea Se va a ir para afuera Tú lo sabes Míritu Santo de Dios Míritu Santo de Dios Míritu Santo de Dios Amarro en el nombre de Jesús Voy a pelear mucho Porque tú sabes que estoy en territorio de Jehová Y va rápido, rápido En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te amarro, te quedo sin fuerza En el nombre de Jesús Por la palabra, por la palabra Está en territorio de Jehová Tienes que obedecer a Dios En el nombre de Jesús ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Escúchame Débora Voy a hablar con Débora ahora Si tú quieres ser libre Si tú quieres ser libre, Débora Ponte tu parte En el nombre de Jesús Te amarro en el nombre de Jesús Y te dejo sin fuerza En el nombre de Jesús 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 Yo creo que Satanás no tiene parte Están saliendo los demonios Por favor Están saliendo los demonios Vicio te va Sacún, sacándale, masó, alaya Yo creo que Yo creo que Yo creo que Todo el mundo aquí Con la mano levanta para arriba Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios En el nombre de Jesús ¡Demonios! Te amarro en el nombre de Jesús ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús ¡Fuera! ¡Fu, su, su, su! ¡Sendale, masó! ¡Munse, quendu, shai! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús Te amarro, te cancelo Te dejo sin fuerza ahora ¡Fuera! ¡Ajá! ¡He llegado hasta aquí En adoración ¡Fuera! Nunca quiere destruirla Y amarrarla Ahí está, afuera La mano en la barriga La mano en la barriga La mano en la... ¡Fuera! Eso es ¡Fuera! 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 ¡Para fuera! ¡Que llegó Jesús! ¡Fuera! 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 Ya es propiedad de Cristo ¡Ahí están saliendo! ¡Araba! ¡Araba la gloria, el Señor! ¡Bájame la música, hijo! ¡Bájame la música! ¡Bájame la música! ¡Ay, gracias! ¡Ahí me chévere! Él confesó a Cristo, hermano, en la liberación Llevamos 12 años como pastor De los 19 años ya vamos ministrando Escucha bien, en la liberación Tiene que provocar que las personas confiesen a Cristo Y usted tiene licencia para echar para afuera A todo pichón del diablo que esté Él confesó a Cristo como salvador Pero a veces hay manifestaciones Porque hay más de uno, más de dos Alaba al mamí a Jehová Hay maldiciones de brujería Y hay vicio Espíritu Santo me muestra vicio, suicidio Alaba a la gloria de Jehová en esta noche Suta la basenda, la macunda, la basalla Y esto es normal porque donde está la presencia de Dios Se manifiesta a Dios Y se manifiesta a Dios Lo que pasa es que el diablo y Dios no pueden estar juntos Ustedes saben Así que lo que Dios está haciendo es lo que dice la Biblia ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Hay una brujería que el Espíritu Santo me muestra Alaba a la gloria de Jehová Usted sabe que hay gente que Han bebido brujería, aleluya Y a veces que tienen guerra Pero es espíritu inmundo ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Arracata a la mazoja Y si usted alaba a Dios se goza Levante la mano Yo quiero aquí la gente en comunión Alabando y bendiciendo en nombre de Jehová Espíritu Santo de Dios Alaba al mamí a Jehová en esta noche Alábalo si puede Alábalo si puede Alábalo si puede Alábalo si puede Alaba porque esta unción es para la iglesia Esta es la unción que Dios tiene que moverle en estos tiempos a la iglesia Para que el que llegue atado por los demonios Los demonios los suelten Si hay alguien más para Cristo ahora Aprovecha ahora Si hay alguien más para Cristo ahora Te amarro, te cancelo Te quedas sin fuerza Obedece Obedece, obedece Te neutralizo por el poder de la palabra Sométete a la voluntad de Dios Ahí está el Espíritu Santo libertando Yo estaba en Bayamón, Puerto Rico Me trajeron una Pero que estaba bien demoniada Tenía aquella boxeo Yo dije tranquilo Nadie pelea con ella Alábalo a Jehová Tranquilo Que el Espíritu Santo Él le mete mano solo ahí Pero si hay gente aquí sin Cristo Sin Cristo Esto es un vivo ejemplo Lo que el diablo hace con las personas Que no tienen a Cristo Él juega con tus sentimientos Él juega con tus emociones Él juega y Él hace contigo Lo que les dé la gana Hasta el día que Cristo entra en tu corazón Alaba Hasta el día que el poder de Dios Entra en tu corazón ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Jehová en esta noche? Entonces Dios tiene que romper el vicio Las ataduras de vicio Alábalo si puedes Alábalo si puedes Alábalo Ataduras de vicio ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Ataduras de suicidio Que te dejan a veces De meterte cuatro pastillas Que te muera ¿Cuántos alaban a Dios? Porque hay gente que tiene pensamiento de suicidio ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aquí Aquí en equipo de la palabra Gloria al Señor Eso es Eso es Yo estoy trabajando con ella Espíritu Santo Mire a nosotros Volví a Skype Desde Alemania Bregando con un demonio Más de una hora Hay gente que está bien atada por los demonios Entonces el Espíritu Santo Tiene que trabajar con ellos Alábalo si puede Alguien aquí puede alabar a Dios En esta noche Hay fuego Se está moviendo el fuego de Dios ahí Si tú quieres sentir lo que es el fuego Para que te salga de la parálisis Porque hay gente aquí Que han experimentado el fuego de Dios Alábalo Y tú tienes que volver a encender Esa llama de Dios en tu vida Alábalo si puede Aleluya Adore, adore, adore Aleluya Adore a Dios Cuando entra llega Jesús Se acabó Aleluya Cuando llega Jesús Que adore, adore Adore Porque se acabó Aleluya Se acabó, se acabó La fortaleza en el piso Se acabó Ahora el Espíritu Santo de Dios Te va a caer de arriba Ahora es la presencia de Dios Ahora es el fuego de Dios Ahora es la unción de Dios Aquí que aquí mueve la mano a Dios Yo quiero que usted se coja de la mano Que está en la derecha Que está en la derecha Gente, miren Mira la señal de la liberación Alabanza Vive Dios Levanta tu mano arriba al cielo Y adorale Esto es propiedad de Cristo Dios Levanta tu mano hija Esa es la señal de la liberación Levanta tu mano y adorale Aleluya Levanta tu mano y adorale Ahora Dios te quiere llenar Con la presencia de Dios Para que venza Levanta tu mano arriba al cielo Que el Espíritu Santo De Dios te va a llenar En esta noche ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí? Yo creo que usted alabe a Dios aquí Alaba al mamí A Dios Padre Es presencia de Dios Espíritu Santo de Dios Te pido Jesucristo Que tú la llenes de ese fuego Para que vence a toda tentación Y jamás Vuelva atrás en el nombre de Jesús Presencia de Dios Unción de Dios ahora Unción de Dios Ahí está la 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 unción de Dios Ya, 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 ya Ya los memorios se fueron Ahora está lanzando Más la presencia de Dios Aquí, aquí Pone a la mala gloria de papá Espíritu Santo ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya!